Estamos siguiendo minuto a minuto todo lo que ocurre en Amazonas, posismo de 7.5 grados. Zenia Martínez está con la premier Mirta Vásquez, quien desde las primeras horas de la mañana está instalada en el COEN con un equipo y también el presidente Pedro Castillo está volando hacia la zona afectada. Zenia, muy buenos días, directo en directo. Buenos días, Mauricio, directo en directo. Escuchemos ahora a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vásquez, quien da el balance después de una reunión con diversos titulares de las carteras. Escuchemos. Referente a una serie de eventos que se pueden suscitar a partir de estas, digamos, de las réplicas que significan también riesgos, eso hay que atenderlo. El presidente de la República ya ha viajado a las zonas más afectadas, se encuentra ya en la zona de Amazonas y nosotros en este momento también nos vamos a desplazar principalmente a las zonas donde ha sido el epicentro, como Dantén del Marañón, donde hay comunidades indígenas que están incomunicadas y queremos ir para evaluar los daños y ver y verificar la situación en la que se encuentran. Nosotros también estamos elaborando acá y tenemos a los equipos trabajando de manera constante, actualizando las informaciones, porque hay lugares donde todavía no tenemos una información clara y tenemos que evaluar no solamente el nivel o la magnitud de los daños que se han suscitado, sino prever futuros riesgos a partir de las... pueden haber réplicas, ¿no? Y eso aquí tenemos a todo el equipo del COEN trabajando de manera permanente. También quiero darle la palabra al jefe de COEN para que podría dar algunas especificaciones técnicas sobre lo que ha sucedido con este evento, ¿no? Ministra, ¿no hay ninguna persona fallecida? Hay un reporte de una persona fallecida, pero estamos verificando la información porque esta persona habría fallecido por un paro cardíaco. Entonces, eso es lo que tenemos, estamos verificando esa información y más daños personales no existen. Premier, ¿de qué manera afecta al proceso de vacunación en ese lugar? Sí, yo creo que eso es un tema que vamos a tener que evaluarlo con el Ministerio de Salud porque probablemente esto va a tener un impacto sobre cómo avanzan los procesos de vacunación, sobre todo si es que hay vías que van a terminar aislando poblaciones, esperamos que no. Los reportes nos dicen que se puede arreglar estas vías de comunicación de manera rápida. Ya están trabajando los equipos del Ministerio de Transporte en eso y la idea es que también en este momento podamos transmitir información a la población que se tome las medidas preventivas y sin olvidar las medidas sanitarias que tenemos que asumir. En directo han sido las palabras de la Premier Mirta Vázquez. En estos momentos ella se encuentra también acompañada del Ministro de Agricultura, Víctor Maita, el Ministro de Justicia, Aníbal Torres, la Ministra de la Mujer, Anaí Durán y Carlos Yañez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil. Vamos ahora a escuchar a Carlos Yañez precisamente. Daños a la vida no tenemos. La información del fallecido es algo que se está monitoreando, no ha sido validado al momento. Lo que sí realmente tenemos son cuatro heridos, que son heridas muy leves, pero se están atendiendo ya en los centros médicos. Lo que sí es real que tenemos hasta el momento son 220 viviendas afectadas, de las cuales 81 son inhabitables, 75 destruidas, 867 personas damnificadas, 1.216 personas afectadas y los cuatro heridos que les manifesté hace un momento. Después hay siete templos religiosos también afectados, tres establecimientos de salud y 900 metros de carretera en distintos lugares. Como le digo, lo más importante que tenemos hasta el momento es que no hay daños a la vida oficialmente. Hasta el momento, obviamente, el personal del INDECI y del sistema de gestión de riesgos de desastre están avanzando hacia los diferentes lugares para verificar las afectaciones tanto a las personas como a los daños materiales. ¿Han habido más réplicas? Le pregunto si es que han habido más réplicas. Sin embargo, no se descarta que pueda suceder más adelante, ¿no? Ahora, general, sé que es una pregunta quizá algo... Ahora se le consulta sobre la diferencia entre las personas damnificadas y afectadas. Las afectadas son las que, de alguna manera, sus viviendas han sido con unas rajaduras, algo que les permite todavía continuar viviendo. Sin embargo, las damnificadas es cuando tienen algunas viviendas, un lugar donde ellos pernotan, donde ya ha sido destruido o ya queda inhabitable. En realidad ya no pueden vivir en ese ambiente. Esos son damnificados. Sí, también queremos informar que nos hemos comunicado, hemos tenido una reunión virtual con los gobernadores regionales de las regiones afectadas y ellos nos han manifestado que en este momento tienen todavía provisiones, tienen los almacenes con ayuda humanitaria con los que pueden responder a las personas, a las familias damnificadas. Entonces, los gobiernos regionales están con capacidad todavía para responder. Sí, nos están solicitando, en algunos casos, evaluar la declaratoria de emergencia para determinados lugares y eso estamos en este momento trabajándolo para ver si amerita y para que esto facilite la atención, sobre todo, a las personas, a las familias que en este momento necesitan ayuda. Señora ministra, por favor, si me permite, queda claro que el gobierno hace su mejor esfuerzo para una respuesta rápida, más aún en esta situación tan difícil que vivimos. Estamos en medio de una coyuntura donde la falta de respeto no se puede permitir, señora ministra. Ayer se le ha faltado el respeto al presidente Castillo, la congresista Chirinos, en este mitin pro vacancia. Ella, bueno, es irrepetible lo que dijo, pero se dirigió al mandatario insultándolo. ¿Usted qué podría decir sobre esto? Bueno, miren, en este momento yo creo que nos encontramos en una situación muy difícil en el país y lo que debemos evitar es este tipo de confrontaciones, además a veces teñidas con faltas de respeto, que creo que no caben en una circunstancia como la que tenemos ahora. Tenemos que sumar esfuerzos, establecer condiciones de gobernabilidad y es muy importante eso para responder justamente a estas problemáticas. Yo lamento que esto haya sucedido. Esperemos que los actores políticos seamos conscientes de lo que afrontamos y de nuestras responsabilidades. Ya han sido las declaraciones de la premier Mirta Vázquez, se retira ahora junto a los ministros de Agricultura, Justicia y la titular de la cartera de la mujer. Ella ha anunciado que van a partir para dar el alcance al presidente Castillo y al ministro de Defensa y Vivienda, quienes ya se encuentran dirigiéndose en estos momentos hacia la zona donde ocurrió este sismo de 7.5 de magnitud en Amazonas. Solamente para finalizar han sido más de tres horas de reunión que se ha registrado aquí en el Centro de Operaciones de Emergencias Nacionales. Esta es la información que tenemos desde este punto de la capital, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Zenia Martínez. Hemos escuchado a la doctora Mirta Vázquez en su reporte desde el COEN con relación a las medidas a tomar, evaluando los daños materiales del sismo en Amazonas de 7.5 grados. Nosotros vamos a...